¿Qué es la acción del nuevo alcalde? Tomar sus decisiones como alcalde, que son difíciles a veces y sobre todo de muchísima responsabilidad porque involucran el bien de toda la comunidad. Por lo tanto, necesita inspiración de lo alto. Me preocuparía que no lo hiciera en realidad, o sea, que no se encomendara a un poder superior para que lo inspirara y para que sobre todo lo moviera a la caridad, a la honestidad. O sea, yo creo que son gestos que nos tienen que llenar de confianza, sea de la religión que sea. Yo no digo porque es católico, no, pero simplemente porque es una persona que tiene un cierto temor de Dios y eso es algo muy positivo en cualquier gobernante. ¿Ustedes tienen alguna expectativa con respecto a la creación de la dirección, la atención a organizaciones religiosas? Pues, esperamos entrar en diálogo, ¿verdad?, como diócesis con este nuevo organismo que crea el municipio y pues que yo considero positivo, ¿verdad?, porque también necesitan atención. Yo creo que yo creo que las organizaciones religiosas, asociaciones religiosas, aportan mucho a la comunidad. Todos los domingos la palabra de Dios, no hablo solamente de los católicos, sino más allá, en muchos lugares de culto y muchos proyectos que se pueden realizar y que, bueno, alguien que nos coordine como una dependencia municipal, yo creo que será un bien para hacer un trabajo mejor, ¿no? ¿Y qué expectativas tienen con la nueva administración, precisamente? Yo creo que esperamos, ¿verdad?, un gobierno honesto, un gobierno que sane las heridas de su pueblo, ¿verdad?, las heridas de la violencia, de la inseguridad, de la pobreza, de la miseria. Yo creo que el pueblo de Juárez es un pueblo muy sufrido y muy lastimado en muchos aspectos durante años y años. Y necesitamos gobernar, cada vez que viene uno nuevo, necesitamos revivir nuestra esperanza, ¿no?, de que vengan hombres que sepan sacrificarse a sí mismos, sacrificar mucho de sus personas por dárselos al pueblo. Creo que una figura pública debe de ser una persona muy sacrificada, capaz de muchas renuncias por el bien de su comunidad. Bueno, padre, ya habíamos comentado hace días que San Judas es el patrón de su trabajo. ¿También eso pudo haber reunido al nuevo alcalde, acercarse a San Judas? Al empezar su trabajo, vamos, de tres años. Bueno, no sé.